La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cuál es sueldo a todos los que trabajan acá? Vamos a empezar desde la jerarquía Tenemos sueldos nacionales que es la enfermera Eran dos sueldos nacionales, nada más que uno era el doctor Chino que ya no está, y la enfermera Nancy Correa Después hay sueldos provinciales que dependen de la provincia de Buenos Aires y la mayoría de los médicos son sueldos... Hay una cosa entre municipal y nacional y después la mayoría de las chicas que están en el área de la limpieza de la cocina, acá funciona un comedor comunitario las que damos la leche somos del programa Haciendo Futuro que era Argentina Trabaja y esto, sin entrar en alguna polémica no sé qué opinan ustedes para también contar que viste que todos nos llaman los choriplaneros esta sala funciona y se sostiene con gente como nosotros que laburamos, que cumplimos nuestros horarios y más garantizando el funcionamiento de esto en la limpieza, en la dación de la leche en la mesa, en la mesa de admisión también son chicas del programa que están laburando por eso Situaciones de los árboles, que estén en el periodo no es la situación que hay no es falta de tiempo como viste, estaba pegando hay gente que todavía no le toca y se lo ve por mí y lo pido porque no llega y entonces vienen y dicen por favor, una leche más y la leche más se la da se la da porque sabemos que la situación que está mal porque sea la normalidad es un poquito de arroz con leche con un poquito de azúcar y eso es que se le da mal la situación es que no importa está viendo a los chicos cómo vienen la mamá cómo vienen y acá estamos entregando el uno al otro que se sabe el otro al mundo claro, hoy no hay tanta gente porque hoy en realidad no nos tocaba entregarlo pero viene la situación bueno entregamos siempre desde el 10 a la grande desde el 9 al 10 siempre nos tomamos como un descanso pero viene la situación del país decidimos con la gente de la sanita entregar todos los días que no necesitan la gente la gente si, por el momento si, por el momento no llegamos a pensar en algún momento pasó en algún momento pasó de que no había no había y teníamos que darle un giro y capaz que la gente tenía la mamá tenía 4 o 5 chicos y con ese giro no llegaban hoy por el momento también todavía hay la sala tiene una particularidad que se mantiene desde entonces que es que la construcción edilicia de la sala el edificio de la sala lo construyeron los vecinos la política sanitaria de la sala es decir cuál es la la directriz con qué dirección hacia dónde nos dirigimos nosotros con lo que pretendemos de la salud con lo que entendemos de salud también con la creación del barrio con los profesionales que venían de aquel día nosotros no todos los días no estamos pudiendo resolver cosas estamos pudiendo atenderlas y no todas y en algunos casos sí ayudamos a que se resuelvan pero hay una carencia que tiene que ver con el sistema de salud en Argentina donde los lugares más pobres reciben menos asistencia funciona al revés de como uno cree esto pasa con las escuelas pasa con la salud entonces en la matanza el sistema público de salud atenderá con toda la furia un 20% de las necesidades del distrito si cuando la necesidad no sea solamente un lugar incómodo de donde trabajar sino un lugar de donde planificar una salud que sea accesible pública gratuita igualitaria para todo el pueblo eso va a cambiar cuando podamos cambiar a quienes dirigen la salud y nosotros los que la usamos los que la necesitamos y los que trabajamos en ella seamos quienes tomemos la decisión porque nosotros decimos que hay tres cuestiones que son muy importantes para resolverse en el desarrollo de la sociedad la diferencia entre el campo y la ciudad la diferencia entre el hombre y la mujer y la diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual en una sociedad hay tres grandes diferencias que son estas tres hay muchas más pero estas son fundamentales si alguna vez el hombre consigue resolver estas tres diferencias vamos a vivir en una sociedad distinta pero yo tengo que pensar en eso si yo no tengo un objetivo ¿no es cierto? de ir resolviendo estratégicamente hacia una sociedad distinta donde desaparezcan las diferencias yo no voy a seguir el ritmo a eso me refiero de ir a empezar de ir a este lujo de ir a vis la 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 Gracias por ver el video.